Buenas tardes, me llamo María Rosa Casillas, soy del Colectivo de Pintura Leganés. El Colectivo de Pintura se funda el 4 de mayo de 1992, es una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones Culturales de la Comunidad de Madrid y la asociación se formó por un grupo de artistas de artes plásticas de aquí de la localidad de Leganés, constituida con el propósito de trabajar, compartir recursos y ampliar conocimientos. La trayectoria de esta asociación se ha consolidado y enriquecido con la incorporación de nuevos artistas. Sus objetivos son conocer, investigar, experimentar con nuevos materiales, procedimientos pictóricos, desarrollando la creatividad artística y potenciar el intercambio con personas relacionadas con las artes plásticas, talleres, asociaciones, culturales y organismos públicos y privados. Las actividades, tenemos el Certamen de Día Internacional de la Mujer y exposición correspondiente desde el año 2000, Certamen de Pintura Rápida San Juan en los años 1993 al 98, Certamen de Pintura Rápida Ciudad de Leganés y exposición en el 2001-2002 en colaboración con el Corte Inglés. Certamen y Exposición de Pintura Rápida San Nicasio desde el año 2007. Actividades y cursos. Introducción a la pintura, las vanguardias artísticas, técnicas de grabado, apuntes de pintura al aire libre, cursos de acuarela, el dibujo como medio de expresión, seminario sobre el cuerpo humano posado al natural, la composición artística, el retrato, técnicas del marcado, pintura en tela y cristal, etc. Colaboraciones. Elabores docentes como suplencia en el taller municipal de pintura, realización de distintos montajes escenográficos, elaboración de carteles para diversos eventos deportivos, curso de paisaje con el colectivo Magenta de Fuenlabrada, impartido por Jorge Pedraza, participación como jurado en concursos de pintura. Exposiciones colectivas más representativas. Homenaje a Leganés, Casa de Cultura de Leganés, Cruces de Mayo, Casa de Andalucía Leganés, Muestra de Obras, Casa de Salamanca, Leganés. En un lugar de La Mancha, Galería Gregorio Prieto, Valdepeñas, Universidad Popular de Leganés, Santiago Amón, exposiciones anuales en la Sala Travenco de Zarza Quemada, la materia en pintura en el Centro Cultural de Enrique Tiano Galván, Muestra en el Aniceto Marinas, en Brunete, Expresiones en Casa de Salamanca, Diez Años de Pintura, Sala de Exposiciones Antonio Machado, Intercambio con Grupo Magenta, Centro Cultural La Paz, Fuenlabrada, Semana Cultural Día del Libro, Cepal, Por los Caminos de Cuenca, Julián Besteiro, Por los Caminos de Cuenca, Caja de Ahorro de Castilla-La Mancha, Cuenca, Madrid de Norte a Sur, Centro Cultural Bohemios, Madrid, además de las realizadas a nivel individual por los miembros del colectivo. Y bueno, tenemos un mural también para que lo vayan a ver en el Julián Besteiro, y es una alegoría a Don Quijote de la Mancha. Está en la biblioteca de Leganés. Y muchas gracias al Ayuntamiento de la NET durante todo este tiempo de 20 años y que sigamos haciéndolo mucho más en colaboración con ellos y nosotros y nuestra afición que no decaiga para nada. Muchas gracias.